Sí, pues antes que nada, muchas gracias, Genaro, por la invitación a participar en este foro. Sé que tenemos ahorita el tiempo muy limitado. Voy a tratar de ir lo más rápido y lo más conciso posible. Bienvenido, que seguramente aquí los que están participando, no logro ver ahí a muchos, o más bien no logro ver la cámara de ellos, pero bienvenidos. Y voy a presentarles muy rápido dos aspectos de Peñoles, lo que hacemos a nivel social, a nivel comunidad. Y yo creo que también es toda la parte que les interesa a ustedes, que es la parte del programa que tenemos en colaboración con FUNAM. Les comento rápido, nosotros como Peñoles pertenecemos a Grupo Val. Grupo Val tiene, aparte de actividades mineras, otros negocios, como es el, les voy a nombrar algunos que tal vez ustedes conocen, como es GNP Seguros, Grupo Profuturo. En la parte educativa, en la parte educativa, está el ITAM. En la parte de ventas, pues el Palacio de Hierro, Fresnillo, PLC, que también es una minera y es, digamos que de alguna manera es nuestra hermana. Como Peñoles, pues fue fundado en 1887, ya tenemos más de 132 años trabajando en la industria minera y pues con orgullo puedo comentarles que somos el primer lugar mundial en producción de plata afinada y el noveno en zinc afinado. La minería mexicana más allá del permiso social. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado o han tenido mucha información de lo que supuestamente se cree lo que es la actividad minera. Hay demasiados mitos alrededor de la actividad de extracción, de exploración y de todo lo relacionado con la industria minera. Entonces, lo que yo quiero hacer un poquito es desmitificar algunos aspectos con los que malamente nos han relacionado, como es los daños a la salud, la contaminación ambiental, que no hay responsabilidad social de parte de las actividades mineras, la voracidad territorial. Son mitos que se han creado por intereses creados por personajes, déjenme llamarlos perversos, por gente que está buscando lucrar económicamente con estos temas y que aprovechan la oportunidad para tratar de colocarlos dentro de la conciencia colectiva de la gente, de la comunidad en general. Creo que Peñoles nos consideramos como una empresa de bajo perfil, de bajo perfil mediático, en el sentido de que nosotros tal vez no tenemos detrás una gran empresa que nos esté coacheando en cuanto a qué comunicar, cómo comunicarlo, o a lo mejor no pagamos esos grandes espectaculares o grandes notas dentro de medios masivos o de periódicos para estar promocionando lo que hacemos socialmente. Creemos que somos una empresa que trabajamos muy bien en el límite de nuestras comunidades, en el límite de nuestro interés. Por eso nos consideramos una empresa de bajo perfil mediático. Como antecedentes, les comento, por ahí algunos de los mitos es que dicen que la minería llega y arrasa con toda la parte territorial de México. Por ahí hay un indicador que dice que somos dueños del 50% del territorio de la nación. Nada más quiero compartirles que una concesión minera es un derecho que otorga el gobierno federal, como dice ahí el texto, para explorar y aprovechar los minerales. Aquí el detalle es que, si bien es cierto, el gobierno federal que otorga la concesión minera, de estas concesiones de mil proyectos, cien son susceptibles de exploración, diez llegan a una exploración avanzada, y de esos mil proyectos que teníamos inicialmente, solo uno se convierte en mina. Entonces, este es uno de los temas importantes que yo quiero plantearles para desmitificar este, que dicen que somos dueños del 50% del país. Igual en el marco regulatorio, estamos muy regulados. El artículo 27 constitucional contiene la ley minera, la ley minera tiene reglamentos también que aplican a la actividad a la industria minera, y hay 27 diferentes leyes con sus reglamentos, aparte de, nos apegamos a nueve normas oficiales mexicanas. Nada más para darles un dato, son, a nivel federal, estatal y municipal, tenemos 1,077 regulaciones, que van desde lo laboral, que van desde el tema de salud, que van desde el tema agrario, que van desde el tema de energía y obras públicas. Entonces, desmitificar un poquito esta parte de que las industrias mineras hacen lo que quieren, y nadie les dice nada, no, tenemos una regulación muy, muy estricta, y aquí lo podemos ver que son 1,077 regulaciones a las que nos tenemos que apegar. En esta no me voy a detener mucho, nada más comentarles cómo ha evolucionado la parte de la visión social con la que la industria minera ha trabajado. Bueno, empezamos en los años 70's con programas altruistas, creo que saben lo que quiere decir altruista, en el sentido de que pues doy por dar, sin a lo mejor tener una planeación, una visión, un proyecto de largo plazo, y poco a poco, cada cierto tiempo, hemos venido evolucionando, hasta llegar ahorita, tratando de aplicar un modelo de comunidades con una visión compartida. Y en esta parte del trabajo compartido, aquí hay dos esquemas que les presento en la pantallita. ¿Cómo estábamos trabajando el día de ayer? Ayer hablo por hace algunos años. Si vemos ahí, vemos algunos círculos de diferentes tamaños, en donde representa el compromiso y trabajo que cada uno de ellos pudiera estar realizando en cuestiones de responsabilidad social, ¿no? Vemos que la comunidad es algo más amplio, la empresa trabajaba o trabaja mediante un esquema también un poquito más amplio que el de autoridades o el de ONGs. ¿Y cuáles eran las consecuencias de esto? Que nos topábamos con intereses propios, que había una relación indirecta, que la comunicación era fallida, y que no se trabajaba por un bien común. El día de hoy, afortunadamente, estamos trabajando bajo un esquema diferente de responsabilidades compartidas, en donde hay corresponsabilidad, en donde hay relación directa, en donde se trabaja en equipo, y en donde se pueden fijar bien, bien, bien específicos los objetivos hacia donde queremos llegar. Y esto que trae consigo, pues mejora la calidad de vida. Pero para ello, como sabemos, pues no hay dinero que alcance, no hay trabajo que alcance tampoco, y para ello tenemos que formar alianzas. Una de las alianzas que tenemos, pues como lo dijo ahorita el ingeniero Genaro, es con FUNAM, pero también tenemos alianzas con el Club Santos Laguna, con United Way, con Fortaleza, con la Fundación ProEmpleo, con una serie de organizaciones no gubernamentales, que nos ayudan a realizar las actividades que nosotros llevamos a las comunidades. También nos apegamos a los objetivos de desarrollo sostenible, que fueron promulgados por la ONU. Son 17, no me voy a meter ahorita en ellos, pero también les damos su atención de vida. Metiéndonos un poquito ya a lo que hacemos directamente en la parte social, en esta desmitificación de que no tenemos una conciencia social, una conciencia colectiva, nosotros dentro de nuestras comunidades trabajamos con cinco ejes, que es el de educación ambiental, autodesarrollo, familia e infraestructura. Les voy a pasar aquí algunos de los programas que llevamos a cabo en cada una de nuestras comunidades. De manera rápida, les comento que en el tema de educación tenemos grupos dentro de las unidades operativas que agrupamos jóvenes, jóvenes de preparatoria, algunos poquitos de secundaria, en donde participan dentro de regionales, nacionales e internacionales de competencias robóticas. Tenemos ludotecas, que son pequeños espacios en donde los niños, aparte de aprender, se divierten. Tenemos el CETLAR, que es el centro donde tenemos algunos estudiantes que aparte de estar cursando una especialidad, se les otorga una beca y una vez que ellos finalizan, se incorporan a la parte laboral en alguna de nuestras unidades mineras. Tenemos el eje de autodesarrollo, que aquí tenemos algunos centros comunitarios ubicados en nuestras unidades operativas y en estos centros comunitarios se dan algunos talleres como son de cocina, de tejido, todos estos talleres que la visión es generar una política de autodesarrollo para que ellos puedan ser productoras independientes. La parte de infraestructura que tratamos de gestionar o ser tripartitas en la inversión de los recursos, buscamos que el gobierno federal, estatal, municipal, participen dentro de la visión de obras compartidas y donde también las comunidades puedan ser partícipes, a lo mejor no de manera económica, pero sí de manera que se puedan involucrar y por qué no decirlo hasta de colaborar con mano de obra. Y el eje ambiental en donde todos los días que se celebran en el aspecto ambiental o en el tema ambiental, llevamos actividades, las conmemoramos dentro de las comunidades en donde estamos nosotros enraizados. y el eje de familia en donde tenemos aquí este ubicado el programa de FUNAM, el de prestación de servicio a través de los doctores, de los doctores pasantes, pero también tenemos uno de nuestros programas insignias que es la jornada de salud peñoles en donde llevamos totalmente gratuitos a las comunidades los servicios de odontología y optometría en donde aquellos en la parte de optometría aquellas personas que llegaran a necesitar lentes, nosotros se los proporcionamos de manera gratuita. Y bueno, comentarles que en esta parte desmitificando un poquito la parte de la salud, Peñoles obtuvo un distintivo de seguridad sanitaria de parte del IMSS, esto fue hace hace algunos días, en donde ya nos avala como centros de trabajo seguros por los protocolos que hemos llevado a cabo en cada una de las unidades ante esta contingencia que ya todos conocemos. Y anualmente tenemos, nosotros realizamos un informe de desarrollo sustentable en donde abarcamos o plasmamos todas las actividades que se realizaron en el año previo y yo quise ponerles esta imagen de la pasante de Servicio Social de Medicina, Laura Martínez, ella estuvo por ahí en Sombrerete, en donde también nos dio su testimonio de lo que para ella significó el haber estado prestando su servicio ahí en, que es ahí en la comunidad de San Martín, en el municipio de Sombrerete, Zacatecas. Gracias. Y bueno, ya entrando a la parte de la colaboración con la Fundación UNAM, con la Facultad de Medicina, con el IMSS y Peñoles, pues creo que vamos a esta parte que a lo mejor muchos están muy interesados. El objetivo del programa es promover la solución de necesidades locales y comunidades aledañas de las unidades mineras. nosotros tenemos el servicio social médico en la en la mina de Velardeña, en la mina de Sabinas. La de Tizapa le vamos a poner ahí un asterisco y estamos también inaugurando, ya nos dio aquí la buena noticia Genaro, que ya nos abrieron dos plazas para Capela en el estado de Guerrero. Eso se lo voy a presentar un poquito la ubicación en donde está cada una de ellas. La mina de Velardeña se encuentra en Durango, que es una mina que está muy cercana a la ciudad de Torreón, Coahuila. Estamos más o menos a 45 minutos en donde está ubicada la unidad minera velardeña. La unidad minera de Sabinas está ubicada muy cerca de la comunidad de San Martín, que es el municipio de Sombrerete, Zacatecas. Tenemos también el servicio social en la unidad minera Tizapa, que les digo, este yo creo que es para los interesados si les pediría platicar ahí un poquito más con Genaro, pero bueno, la tenemos ubicada ahí en el municipio de Zacasonapan, en el estado de México. Y la que nos acaban de dar la noticia que ya tenemos dos nuevas vacantes, es en Tehuixla, Guerrero, muy cerca del municipio de Teloloapan, en el estado de Guerrero. Y rápido les comento los beneficios para los médicos pasantes, estos son montos aproximados, cada año se revisan, pero bueno, podemos partir más o menos de un monto que es muy parecido a lo que ustedes ven, que es una beca de 3 mil pesos que se lo otorga el IMSS, hay una beca complementaria que otorga la fundación la fundación UNAM y que es en la que nosotros colaboramos ahí con ellos. Como lo dijo Genaro al inicio, hay un reconocimiento del servicio social con carta de la Secretaría de Salud Federal, nosotros les damos alojamiento, nosotros les damos alimentación de área, hay transportación aéreo terrestre dependiendo de su lugar de origen y también hay un transporte aéreo que se facilita o terrestre en un periodo vacacional que normalmente los muchachos y muchachas que tenemos en las unidades mineras lo toman a la mitad del periodo de servicio social y bueno, pues las vacaciones van de acuerdo a los lineamientos del IMSS y algunas de las funciones de los médicos pues es brindar atención médica, consulta general en las unidades médicas en donde los vayan ahí a delegar brindar también atención médica de urgencia de acuerdo a los lineamientos que ustedes conocen y tienen y formular algunos proyectos de prevención y fomento a la salud que son dirigidos a la población y claro, todo esto se tiene que reflejar en un reporte que mensualmente nos hacen llegar. Así muy rápido Genaro, creo que ya me excedí de tiempo pero les presento muy rápido algunas de las fotografías en donde tenemos o se da la prestación de este servicio social. Esta es la unidad médica de Belardeña Durango esta es la unidad médica de San Martín en Sombrerete Zacatecas esta es la nueva esta es la unidad médica de Tewixtla en el estado de Guerrero estas son algunas de las instalaciones en donde alojamos ahí a los pasantes a los médicos pasantes es una de las actividades que ahorita están realizando las doctoras que tenemos en San Martín en Sombrerete Zacatecas se formuló se creó ahí un comité de salud que pudiera ir revisando dándole seguimiento a todas las acciones que se están emprendiendo ante esta contingencia y las las doctoras de médicas ahí de de FUNAM nos están apoyando siendo partes del comité y dando también esta asesoría bueno eso es un espectacular que tenemos ahí en una de nuestras unidades para que vean la relevancia que nosotros le damos y el reconocimiento que le hacemos a su profesión programa de atención médica mujeres embarazadas esas son algunas de las ya atenciones muy muy especializadas que dan el de abajo es el reporte mensual que nos hacen llegar y bueno también está la parte la parte social no este a lo mejor muchas de las veces dicen unidad minera y creen que van van muy lejos que van a estar apartados de todo no no estamos muy cerca de de muchas ciudades y también dentro de nuestras instalaciones tenemos también y proporcionamos instalaciones para que puedan pues digamos divertirse y relajarse un poquito este tenía un video Genaro pero no sé si tenemos tiempo si no tenemos este adelante podemos pasar a preguntas y respuestas tenemos pocas preguntas si quieres proyecta el video adelante bien si ahora si como dicen una imagen dice más que mil palabras y este video nos va a dar un mayor panorama de lo que hacemos como en la parte social como empresa Peñones en el corazón de Guerrero industria españoles empresa orgullosamente mexicana opera su unidad capela es un complejo minero moderno de última tecnología con enfoque de sustentabilidad con una visión de desarrollo regional que ofrece trabajo digno y legal para los guerrerenses ex creo que Peñueles desde su llegada de sustancia entre Guapan ha sido muy importante porque se ha destacado en el apoyo hacia las comunidades que son cercanas a ella y siempre el respaldo ha estado y se ha ido de gente porque lo demuestran los ex y el apoyo que ha dado a los señores con ella yo llego a Peñueles con primaria terminada yo quería seguir estudiando pero por lo mismo que tenía que trabajar pues no podía me puse a investigar en internet y me encontré con una prefe en línea estoy estudiando ahorita la la universidad Peñueles me ha dado esas facilidades de estudiar sin duda la llegada de Peñueles es un beneficio para todos pues ahí están mis dos hermanos mi papá también él trabaja con un contratista mi esposo pues también trabaja con el César con la empresa Peñueles en ningún trabajo él había durado tanto como aquí en la empresa Peñueles pues nos sentimos contentos felices la verdad siento a gusto ni él lo cree porque hasta allá le dieron su reconocimiento de los 5 años ya se lo dieron cuando empecé a trabajar en la empresa éramos nada más yo y mi mujer y ahorita al momento tenemos trabajando con nosotros bueno dependiendo desde los contratos llegamos a contratar a veces hasta unas 18 personas la gente representa la empresa con los que yo he tratado con el proyecto pues nos han brindado toda la confianza propiamente puedo decirme que nos han llevado de la mano a ir creciendo como empresa en base a que estado Peñuel es cerca de nuestra comunidad se ha beneficiado de muchos recursos el cerco perimetral de la parte de atrás también fue concluido en beneficio de este jardín y por la empresa Peñuel a través del tiempo la población va a crecer y sí yo manifesté siempre que se necesitaba otro espacio más amplio para poder dar la empresa Peñuel para la adquisición del terreno para mantener construcción parece que construyeron allá en fechado que le llaman afuera cemento y gran parte de la barra de la terina bueno es un poco pesado el trabajo del campesino este y el trabajo de Peñuel es un poco más cómodo este ganan un poco más de lo que nosotros podemos ganar en una cosecha de cultivo pues es poco de que empecé a trabajar ahí pues estamos bien a nivel económicamente estamos bien y pues sí los ingresos eran muy menores a los que tenemos hoy pues en el campo es mucho diferente aquí pues es siempre pues esperemos que la empresa siga para seguir trabajando y es lo que esperamos todos que siga el trabajo es lo que todos queremos Peñuel les pensó bastante en las comunidades que tiene a su alrededor y lo hizo de buena manera porque nos ha ayudado mucho a mejorar como personas nos está dando la opción de no quedarnos estancados con lo que ya teníamos y nos está ayudando a mejorar nuestro futuro principalmente está viendo las mujeres cosa que antes no lo hacían no estando esa opción de que nos tome en cuenta nos ayuda a sentirnos mejor como como mujeres nos está haciendo sentido muy importante mi proyecto inicia por una por una invitación que nos hace de Minera Acapela para hacer para formar parte de emprendedores estamos haciendo lo que es transporte de personal de Telolhuapa a un punto de trabajo que es aquí Minera Acapela ya con los choferes con los camiones hablamos ya dando las vueltas los recorridos y pues apenas empezamos a lo que es transporte como empresaria me siento contenta porque son cosas que yo no tenía pensado de que iba a pasar logrando las metas que me he puesto de que voy a salir adelante con mi familia y no nada más yo sino que dándole trabajo a a más personas que lo necesitan estoy muy contento por haber entrado aquí al CETLAR ya que fue una buena oportunidad ya que no iba a seguir estudiando todo iba a ser gratuito todo el estudio aquí en el CETLAR nos trataron muy bien los ingenieros grupos españoles me ha brindado esta oportunidad de seguir estudiando y acabando tener un buen trabajo para apoyar pienso que esta opción es muy buena porque a jóvenes de escasos recursos esta opción es una opción muy buena porque aquí nos dan muchas cosas el estudio la comida y pues señoles se preocupa por tus jóvenes para salir capacitados que tengan un trabajo y que hagan un futuro mejor para mí lo que más me gusta de la escuela es que es una escuela intercultural lo que me hace conocer diferentes culturas a través de mis compañeros que son originarios de distintos estados de la república creemos que Teloroapan puede convertirse en un punto de desarrollo para la entidad estamos decididos a contribuir para que los pobladores de este municipio mejoren su bienestar trabajando con las familias para crear vínculos fuertes de crecimiento porque juntos podemos lograr un futuro de esperanza para la región pues bien eso es un poquito de lo que hacemos a nivel peñoles en las comunidades en las comunidades de las comunidades no no